El día de hoy en el Congreso del Estado, los diputados de la 72ª Legislatura aprobaron por unanimidad la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán. La diputada presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Cristina Portillo Ayala, a razonar su voto a favor, señaló que la gran parte de las mujeres víctimas de violencia terminan intentando resolver por sí solas el problema. Lamentó que la organización estatal no permita la atención permanente de las mujeres en situaciones de violencia. Y lamentamos que la organización estatal no permita la atención permanente de las mujeres sujeta a los vaivenes presupuestarios. Si algo como poder podemos brindar hoy a las michoacanas, al menos, es la atención psicológica sin ningún costo a niñas de mujeres michoacanas víctimas de violencia. Señaló que los presupuestos destinados a este tema se reducen cada año e invitó a sus compañeros diputados a buscar mayores recursos para la Secretaría de la Mujer. El número de mujeres víctimas de violencia aumenta cada año y por el contrario los presupuestos destinados a atenderla se reducen cada vez más. Hago un llamado, compañeros, compañeras, para que este próximo presupuesto podamos aportar un presupuesto decoroso a la Secretaría de la Mujer y deje de ser un elefante blanco que solamente pague sueldos, salarios y gasto corriente. Las mujeres michoacanas merecemos mucho más políticas públicas integrales con perspectiva de género. Agregó que son necesarias las órdenes de protección cuando una mujer denuncia violencia en su contra. ¿Para qué servirá una orden de protección? Entre otras cosas. Hoy, cuando una mujer decide ir a denunciar al agresor, tiene que regresar a dormir a su casa con el agresor. Así es la cruda realidad de las mujeres michoacanas. Esta ley pretende crear estas órdenes de protección y evitar que el denunciado pueda acercarse a la víctima, entre otros asuntos muy importantes. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias. ¡Gracias!